Desde tempranas horas de este martes, la Comunidad del Corregimiento de la Fortuna de Barranca Bermeja y de los Acacios en San Vicente de Chucurí reclaman para que este tramo de la carretera, afectado por un derrumbe, sea reparado cuanto antes. Rafael Quintero, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Lizama, explica los reclamos de la comunidad. Aquí hay una muestra patética de un vehículo del paso malo que estamos diciendo, que hay un compromiso por parte de Ecopetrol y la Administración Municipal de San Vicente de Chucurí. Y supuestamente Ecopetrol nos dice, ya está la plata para arreglar este sitio, la caída de la bancada desde el año pasado. La Alcaldía Municipal tendrá sus argumentos, que es lo que nosotros queremos. Lo que nosotros en este momento estamos exigiendo es que se aclare la situación, porque los perjudicados somos las comunidades. Que se aclare la situación, tanto del paso malo, que aquí en la caída de la bancada de los Acacios, como la carretera, la vía hacia la vara, que está totalmente intransitable. Entonces no es que las comunidades tengan parada la zona, no. Es que no hay por dónde transitar. Y necesitamos soluciones inmediatas por parte de nuestra Administración Municipal de San Vicente de Chucurí y por Ecopetrol. El derrumbe de esta vía lleva ya varios meses de allí. La protesta y reclamos de la Administración de San Vicente de Chucurí y Ecopetrol, para superar cuanto antes esta falla en este tramo de vía.